¡Hola! Ya llegó la tan esperada colaboración de SpyFamily con PUBG Mobile. ¿Quieres saber qué sorpresas te esperan? ¿Y cómo obtenerlas? ¡Ahí vamos! Esta colaboración surge en el nuevo evento temático Senda de los Premios. Obtén objetos de colaboración y trajes de SpyFamily en el evento. Antes de comenzar, usa una cierta cantidad de UC para desbloquear la Senda de los Premios. Luego de hacerlo, recibirás el Dacia de SpyFamily. Mira la lista de misiones aquí, complétalas para ganar puntos y mejorar el nivel de la Senda de los Premios para obtener recompensas exclusivas. La Senda de los Premios puede llegar hasta el nivel 20. Cada nivel tiene recompensas exclusivas, incluyendo objetos temáticos de SpyFamily, como aspectos de vehículos, paracaídas, peinados de Anya, adornos de Bond y Sr. Quimera, e incluso los estiletos de Yor. Si quieres obtener estos objetos más rápido, usa UC para comprar puntos y subir de nivel la Senda de los Premios. Como recompensa del nivel entre 20, recibirás trajes temáticos de Twilight y la Princesa de Espinas. Elige el traje de tu personaje favorito y pídelo como recompensa de nivel. Ahora, seguro quieres saber cómo obtener el traje del otro personaje. Es fácil. Luego de llegar al nivel máximo, seguirás acumulando puntos de las misiones. Si vas a la tienda del evento, podrás usar los puntos para canjear recompensas. Por supuesto, también puedes usar UC para comprarlas. Cuando llegues al nivel 20 de la Senda de los Premios, activarás una caja especial. Ábrela para tener la posibilidad de ganar el planeador de Bond SpyFamily. Y eso no es todo. Cuando obtengas todos los objetos y trajes de la colaboración con SpyFamily, podrás ganar otras recompensas exclusivas, como una tarjeta social de jugador, avatar y marco de avatar temáticos. En la Senda de los Premios de SpyFamily hay muchas formas de obtener objetos y trajes temáticos. ¿Qué estás esperando? Inicia sesión en PUBG Mobile y obtén ya todos los objetos y trajes de la colaboración con SpyFamily. ¡Que comience la batalla! ¡Que comience la batalla!